Tras recorrer varios kilómetros, llegamos a la Reserva Ecológica Colón Sochalupas, ubicada en Tena, provincia de Napo. Es jueves, cerca del mediodía y los rayos del sol cubrían las ramas de los árboles que brindaban sombra, quienes serían sus nuevas huéspedes. Se pasa por procesos de preliberación, se pasa por procesos de mejora de comportamiento, se pasa por procesos de enseñanza de destrezas y evaluación de destrezas que se asemejen a su comportamiento natural. En este bosque de 93 mil hectáreas donde habitan mamíferos, plantas, aves, reptiles, entre otras especies, fueron reinsertadas cuatro boas conscriptor tras ser rescatadas en Misaguayí y en el Cantón Archidona. La boa conscriptor es una especie que se encuentra amenazada, está en peligro de extinción, está en la categoría vulnerable y sí se hizo el proceso administrativo. Aquí en el Ministerio del Ambiente tenemos la potestad como entidad o autoridad ambiental. Bueno, nosotros primeramente como Policía Nacional, a través de la Unidad de Protección del Medio Ambiente, venimos realizando de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente operativos en protección o rescate de vidas silvestres, en este caso en toda la provincia del Napo, no únicamente aquí en el Tena. Los especímenes recibieron atención veterinaria para determinar su estado de salud. Durante seis meses permanecieron en el refugio de vidas silvestres El Arca. Ellas fueron víctimas del tráfico ilegal de especies. Hasta el lugar fueron movilizadas cumpliendo los protocolos. Procesos de evaluación, tomando en cuenta que esta especie no haya sido víctima de mascotismo durante mucho tiempo, se procede a lo que es la evaluación comportamental para determinar si esta especie va a dar un resultado positivo durante la rehabilitación. Según técnicos del Ministerio del Ambiente, estos reptiles son depredadores que logran mantener el ecosistema equilibrado, pues sus presas principalmente son roedores. Ali TV, tu televisión amazónica.